Buenas noches, gracias a todos por venir, por acompañar a Margo, gracias a Margo por invitarme, estoy muy emocionado, y voy a leer también un pequeño texto sobre el libro, sobre yo también me acuerdo, y sobre Margo. Me acuerdo, afirma Margo, que empecé a escribir este libro cuando Rodrigo Hasbún me pidió que redactara 17 textos que empezaran con las palabras me acuerdo, como en los libros de Breiner y Berek. Y él, Rodrigo Hasbún, se acuerda del correo que le envió a Margo a mediados del año pasado. Queríamos publicar algunos recuerdos suyos en Traviesa, una revista digital que en verdad no le ofrecía nada a cambio. Para mi sorpresa, con una generosidad y un entusiasmo inusuales, aceptó de inmediato y a los tres días me mandó su texto. Me acuerdo, añade Hasbún, de la felicidad que sentí mientras lo leía, la felicidad de evitar durante unas pocas páginas la memoria privilegiada de alguien que había vivido tanto y tan bien. Sí, algo era seguro, Margo también se acordaba. Y yo me acuerdo entonces de que tengo que decirle a Hasbún que no, que la generosidad y el entusiasmo de Margo nunca han sido inusuales, que son, al contrario, la norma. Y me acuerdo también de que tengo que darle las gracias a este boliviano de origen palestino que empujó a Margo a escribir de esta manera sus memorias y, sin saberlo, a llevar a significar las ideas de Perek y Breynard, enriqueciéndola con las maneras de Marx. Porque los me acuerdo de Margo son más marxonianos que perekianos o breynardianos. Enaltecen el intelecto, tanto como el sentimiento, conectan el futuro y el presente con el pasado, pero también con lo inexistente y abren mundos más allá del literario. Y es que en este libro, felizmente, están todas las Margos que Margo ha sido, pero están también un poco más. Están las Margos que Margo recuerda y las Margos que Margo se inventa. Amplificadas por la forma literaria, están la hija que juega, la niña que huye, la hermana, la exiliada, la estudiante, la pianista, la académica, la traductora, la esposa, la madre, la escritora, la franera, la viajera, la cibarita, la cocinera, la estudiosa, la sorbonista. Pero no quiero desviarme del asunto que realmente importa y yo también me acuerdo. Así que volvamos al fondo y dejemos de una vez la fórmula. Me acuerdo, dice Margo, que cuando Mario Vallatín me prestó el punto de fuga de Markson, mandé pedirle a Amazon toda su obra. Colecciona, como yo, anécdotas culteranas y mi Narciso se enaltece. Mi Narciso se enaltece, dice Margo, y yo me acuerdo, entonces, y sin tener claro por qué, o teniéndolo muy claro, de Margo aseverando esto a voz en cuello en la sala de su casa y discutiendo después, al instante, con Mario, quién le había enseñado Markson a quién. Y es que yo también me acuerdo es, sobre todo, y a pesar de lo que dije hace un instante, un juego. El juego de la literatura, la vida y la memoria. Que, como decía San Agustín, no es sin un santuario vasto, sin límite, en el que se llama solo a los recuerdos que a uno se le antojan. Un juego tan lleno de azar que cabe incluso al olvido. Me acuerdo, dice por eso Margo, de que empiezo ya a tener alnesia. Y es que es jugando, escribiendo y olvidando. Con Margo Glantz ha escrito estas memorias prematuras. Este legado acelerado de la joven envejecida que rinde aquí ofrendas a la vida, pero también, y esta es otra diferencia que la pone a la altura de Perec y de Breyna, a la de todos los que tuvieron la suerte de pasar cerca de su existencia o de que esta, la suya, pasara cerca de la de uno. Porque yo también me acuerdo, la autora de Saña, Síndrome de Naufragios, Coronada de Moscas y Zona de Derrumbe, obras que yo y cualquier otro escritor de nuestra lengua recordamos y seguiremos recordando para siempre, es, además de una paciente del dentista, de una cabellera que crece más a lo ancho que a lo largo y de un espectro que tropieza en Coyoacán, un cuerpo prismático. Como en la vida, en la suya y en la nuestra, Margo es en yo también me acuerdo el mayor de nuestros prismas, el medio cristalino en el que todos sus amigos mejoramos nuestro propio reflejo y en el que la luz que nos alumbra se transforma en belleza. A veces con una historia, a veces con un silencio, a veces con una broma, a veces con una palabra. Me acuerdo, dice Miriam Moscona, que Margo se rompió el hombro, estaba lloviendo, tomé mi paraguas y salí disparada, desesperada. En urgencias mi ansiedad negoció que me dejaran pasar. Margo estaba sentada, con los ojos cerrados. Nerviosa, entré calladita y me claré la garganta para ver si notaba mi presencia. Ella entreabrió entonces los ojos y, sin cambiar de expresión, me dijo, con la cara desmayada y antes de saludarme, miserable, ese paraguas es mío. El prisma ante el cual Sergio Pitol confesaría que la huella de la literatura policiaca es esencial en su trabajo. El mismo prisma ante el cual Monchiváis y Pacheco pelearían por demostrar, por descubrir, quién de los dos tenía mejor memoria. El mismo prisma ante el cual Juan Rulfo se leería con su voz que se deshace en busca de los tonos que extraviara. El medio transparente en el que Lidia Cacho encontraría el reflejo de su fuerza secuestrada. Me acuerdo, escribe Lidia para Margo, que conocí a Margo en un encuentro feminista y que esa vez hablamos poco. Luego, tras salir de la cárcel y comenzar la batalla contra las mafias, nos encontramos en una mesa del cardenal. Yo estaba francamente abrumada y cansada, pero Margo, vestida de negro, con una mascada de seda de colores estridentes y dibujos mexicanos. Como una flor enorme, se levantó, caminó hasta mí y me puso la mano en el rostro, con dulzura. Su presencia sólida y radiante me dejó paralizada. Este no es momento de desfallecer, me dijo, como si vinieramos de una larga conversación, de una conversación íntima. Todos nosotros somos tu fuerza. Ya no eres Lidia, eres un símbolo contra la barbarie, nuestro símbolo, y así te invocamos. El sólido poliédrico que lleva, sin saberlo, varias series transformando nuestra historia, como también recuerda Juan Villoro. Cuando tenía seis años, escribe Juan, mi madre decidió lograr la liberación automotriz de sus amigas. Para ella, ser una mujer independiente significaba manejar un coche, chocar en forma aparatosa y salir sin un rasguño. Su pupila más célebre fue Margo Glanz, que había llegado a los 30 años sin atropellar a nadie. Con la sensibilidad que sólo puede tener un eminente sorjuanista, Margo se ponía nerviosa ante el volante y tartamudeaban de casílabos, preguntando ¿Dónde diablos está el freno? Con mi madre psicóloga, recurrió a una invencible estrategia para tranquilizarla. Me llevó con ella y le dijo a Margo, te tengo tanta confianza que hasta traje a mi hijo. Mi función en el coche era la de serenar a Margo con mi presencia. Desde entonces asocio mi infancia con las carreras de Fórmula 1. Acompañar a Margo mientras aprendía a pilotear fue un deporte extremo. En ocasiones, al hablar con ella, al oírla en sus numerosas conferencias o al leerla, recuerdo a la chica intrépida que se aventuraba en el paisaje urbano mientras yo pensaba, ahora sí se estrella. Pero Margo, incomparable, salía adelante. Margo, siempre se adelante y tirando de nosotros. El asteroide que se acuerda, una y otra vez, de Mario Bellatín, quizá la luz que más pasea por este vivido universo que es el yo también me acuerdo y quien recuerda, a su vez, de esta otra forma aquel instante que Margo nos refiere, así en sus memorias prematuras, a pesar de ser la India, otra luz en este libro. Yo también me acuerdo, escribe Bellatín, de que, como venganza ante sus mil recriminaciones, el remero de las barcas de los muertos del río Ganges depositó en puerto a Margo Blanz, precisamente en medio de una pira funeraria en plena ejecución. Totalmente envuelta por aquel humo fétido y con la carne en difunto ardiendo a pocos centímetros de su cuerpo, Margo sólo alcanzó a preguntar, o a decir, no entiendo por qué me siento un poco mareada. El príncipe de la luz se refracta, descompone y recompone de tal forma la luz que alumbra las historias y la vida que, como en el Aaron Marx, Uli Breiner y Perek, en Yo también me acuerdo, la luz no tiene un solo sentido y un rayo que alumbra un cuerpo hace de este varios cuerpos. Por eso es que un zapato es un exilio, un tropiezo, una novela, un deseo enfebrecido y un tratado sociológico. Me acuerdo, escribe Margo, que el primer amante de Ema Bovary se estremecía de amor con sólo humilar sus botines. Y escribe Luis Gemara, me acuerdo de Margo, en un antro de travestis yucatecos, tras un día de calores infernales, ponderando con varios bailarines sus pelucas y sus zapatos de tacón. Y por eso también un corazón es un trozo de carne, una maquinita que se apaga, un colombia que viene a visitarnos todas las mañanas, unos lentes en el rostro del poeta Gilbert Togwen, un centro, una razón que la razón desconoce, una metáfora y un protagonista de novela. El protagonista del rastro, esa obra extraordinaria de la que tantas veces he hablado con Philippe Olé, quien quizás no lo recuerda, pero sí se acuerda de estas otras cosas. Me acuerdo, escribe Philippe, de Margo a su regreso de la India, sólo podía hablar de la India. Y me acuerdo de Margo honrada por la UNAD, llevaba el sombrero tradicional de estos eventos, con bandas de colores. Se sentía, por supuesto, digna del disfraz, juguetona y orgullosa. Me acuerdo de Margo y de su libro Apariciones. Me costó tiempo entender que la señora que acababa de conocer fuera la autora de ese texto transgresor tan inusual en español. Me acuerdo de Margo en su cumpleaños, bailando, rodeada de un círculo de amigos y de amigas, notablemente más jóvenes, aunque ya era la menos vieja. Me acuerdo de Margo y de sus genealogías, en francés. Sonreía y hablaba del París de los 50, que nos gusta más a ambos, a pesar de que yo nunca lo conociera. Me acuerdo de las cenas en su casa, que han hecho que la vida sea una sola interminable reunión con Margo Glantz, interrumpida de tanto en tanto y solamente por las cosas y trabajos de este mundo. Y es que, como bien dice Philippe, la vida, si uno tiene suerte, es una cena interminable ante la mesa del gran prisma. Y la casa de este prisma, esa casa que ha sido arrancada de la esquina de Tres Cruces y Callejón del Horno, es ahora este libro extraordinario. Yo también me acuerdo. El mejor juego de la feria. La habitación de los espejos. Esa habitación a la que entramos para vernos deformados, mejorados y alumbrados por la luz que Margo Glantz recuerda. Así que nunca lo olvidemos. Hay que agradecer al boliviano palestino que empujó a Margo a compartirnos su mayor y última enseñanza. La literatura, como la vida y la memoria, no es otra cosa que un modelo sólido, pero también deformable. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo no preparé texto y me puedo escudar solo que ya dijeron tantas cosas inteligentes los demás que ya no me queda mucho que decir. Pero yo también me acuerdo, de Margo, en Ginebra, en la mesa del segundo del hotel, que se me queda viendo y me dice, Luis Felipe, ¿tú no piensas peinarte? Siempre ya, a partir de entonces, cada vez que me veo en el espejo, tengo un amargo interior que me dice, ¿no piensas peinarte? Y creo que todos tenemos nuestros acuerdos de Margo y que este libro, de alguna manera, invita a otro libro, un libro como colectivo que aquí ya empieza en los textos de todos los compañeros aquí de la presentación, ¿no? Y que podría ser un libro fascinante de nuestras memorias de Margo, una cosa ahí colectiva interesante como para ser una edición así como con remixes, ¿no? Así cuando hay como una edición especial con un librito de acompañando, digamos, estos, de acuerdo de Margo, ¿no? Porque a que si alguien puede tener, es como un semillero de anécdotas y recuerdos en los demás, ya no digas en ella misma, en su propio trabajo de memoria, ¿no? Sino que queda en la memoria de los demás, es Margo Glantz, ¿no? Emiliano habló de Filippo Lé, que lamentablemente no pudo estar aquí hoy porque es otro memorioso, sobre todo de cosas ajenas más que propias y cada vez que voy a comer con Filippo, siempre hay un momento en el que pregunto ¿y cómo está Margo? ¿no? Y es como el me lo reservo casi para el postre, ¿no? Porque seguramente habrá alguna anécdota extrañísima y maravillosa Otra persona que también le pasan cosas raras es a Mario Bellatín y cuando Margo y Mario Bellatín están juntos, les pasan así ya cosas raricisísicas ¿no? También podría ser tema de otro libro, ¿no? Y creo que un poco como el iPhone es ahora para Mario Bellatín creo que Twitter también ha sido para Margo un espacio de escritura muy, muy, muy interesante ¿no? De hecho, este libro de alguna manera es una novela por entrega o sea, leyéndolo me acordaba que ya lo había leído en Twitter, ¿no? Yo que la leo diariamente y que además me tomo Twitter muy en serio como soy un procrastinador también, cosa que me consuela enormemente todas las teorías de Margo sobre la procrastinación las esperanzas de que incluso podría llegar a ser productiva la procrastinación bueno, mi procrastinación no me sirve para una presentación como el día de hoy ¿quién iba a decir, no? Leeramente edito mi timeline, ¿no? Hoy es, bueno, el libro de Margo es un poco como stalkear a Margo Glantz en el sentido de ese timeline enterito, ¿no?